¡Suscríbete al canal! No existe un mapa para lo que estoy buscando Nací donde la muerte anda esperando Donde el tiempo se escapa de vez en cuando Voy navegando, ya sobreviví al naufragio Lo que se pierde deprisa se suele ganar despacio Por eso anhelo sus besos de caramelo Yo solo soy un diablo intentando tocar el cielo Tú eres un ángel, un queruín ferviente Y yo soy un adicto al veneno de la serpiente Al fuego ardiente, en el juego de la pasión Porque no pongo la mano en el fuego Pongo el corazón en llamas Surcando los mares del deseo Los aires de un taleolo Y los fuegos de Prometeo, Prometeo Lo siento, quizás no acuda a mi entierro Tengo un corazón cobarde en una coraza de hierro La muerte insiste Mientras el tiempo vuela Todavía no conozco un verso triste que no duela Con diez cañones por banda Viento en popa a toda vela Los dolores en el alma no se aprenden en la escuela Flor de canela en la jungla de cemento Barquitos de papel sobre las almas del mar Muerto Palabras se las lleva el viento Igual que José Monge Cruz Seremos leyenda en el tiempo Rassus Clay Acapellas por el mundo Esta vez en Roma Eterno Music ¡Aguo!